Solo es posible mientras haya confianza De ambos los lados Porque la confianza Es como si fuera un La confianza es como si fuera un Como te puedo decir Es como si fuera un espejo Y una vez El espejo se rompe Y no hay como No hay como Reconstruir el espejo ¿Me entiendes? O si tu hubieras tirado leche al suelo Intentar ponerlo otra vez En la botella No te sale El competitivo es igual Si uno no tiene la capacidad De confiar en sus teammates En sus compañeros de equipo Que uno no tiene para jugar Yo no tengo confianza Que los players de esta región Sirvan para jugar en equipo Los players que se puede armar equipo Los players que están libres ¿Me entiendes? Yo no tengo esa fe Y Quedarme jugando Teniendo este pensamiento Es injusto Pero conmigo Injusto con todos Pero bueno de mi equipo No es justo Es muy simple Cuando uno pierde la fe Uno no tiene que seguir ¿Qué dice la pericosorra Respecto a tu carrera Como pro player? La pericosorra No dice mucho Me apoya Me apoya en el stream Me apoya En lo que me proponga Básicamente ¿Me han visto el video De Matthew Leonardo Style? No El hombre que dejó el show Por un sueño de terror Osea de verdad Tengo muchas ganas De volver un TI Por eso que siempre me rajo Osea también he tenido En mis épocas En las cuales he sido Super flojo En las cuales No sé Yo era de hueón Que no daba la talla De un equipo Pero De esas huevas se aparenten Te putean Te dicen Hoy La estás cagando Hoy No te estás dedicando Como los demás Y Esas personas que te putean En el momento Te llegan al pincho Pero Después te das cuenta Que esas personas Te enseñaron Te enseñaron a ser responsable Justo te enseñaron Y De una u otra forma Aportaron en tu futuro ¿No? Ya Yo voy a enseñar La pantalla Bien Ya 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 Mira esa huevada Mira esa sonrida Mira huevos Puesto y el equipo No sabe si va No sabe si viene El sueño De meses Se viene abajo Nada Mucha raza por haber estado aquí Espero que tenga una bonita tarde Bye bye gente Tengo práctica Se me cuidan Se me cuidan T.A. T.A. Y locking him down With a fiend script In the fight Might even get them more here Mathu He's gonna pick up Darmagos Spin him out At the side Kiss him in position For a Pele pele Si si Deja yo Pele pele ¿Es algo? ¿Es algo? ¿Es algo? Oye, el tornado Bueno No, poco ¡Ay, señor! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero uno no puede aprovechar el dulce. Uno no puede aprovechar de verdad la felicidad hasta que conozca la más grande desgracia y tristeza del mundo. Uno no puede disfrutar de las cosas buenas antes que vea la desgracia del funo del pozo, gente. ¿Ya? La razón por la cual el voto ahora está ganando todo es porque por cuatro años le dieron de mamar, weón. ¿Entiendes? Así funciona, weón. La vida, hay momentos malos y hay momentos buenos. Tú tienes que saber aprovechar los buenos cuando te llegan, weón. Nada más, weón. Nada, no hay ninguna cosa buena que sea para siempre. No hay nadie que sea malo que sea para siempre. También la vida es una rollercoaster, weón. Es una montaña rusa de emociones y de aventuras y de oportunidades y de desgracias, weón. ¿Entienden? Así funciona, weón. Yo soy como... Un sabio, weón. Yo entiendo estas vainas, weón. Yo soy un filósofo, weón. Yo pienso en esto. ¿Ustedes creen que no? ¿Ustedes creen que yo no pienso en esta huevada? Yo pienso, weón. No es cierto, weón. Hace cuatro años le dieron de mamar al votito y llegó su momento, weón. La lapadula es igualito, pero la huevada, ¿sabes cuál es? Es cuando aquí... Espera, espera. ¿Se muere? ¿Cuándo llegue el momento de uno, pez? ¿Cuándo llegue el momento de uno? Algunos van a llegar... Van a aprovechar mejor ese momento que otros. Así funciona, pela, vaina. Esa huevada, weón. ¿Tiene esto? Me voy a cargar por... O sea, ¿estás diciendo que el goto está siendo cargado no más que si no fuera por paca se iría a la MRD? ¿Eso estás diciendo? A ignorar que quieres una polémica tú, Gordon, ¿no? Te va a meter un... Te va a banear, weón, ¿eh? Te va a banear, weón, ¿eh? De la página, ¿eh? De la página, ¿verdad? Gracias por ver el video.